Y pero que necesidad, para que tantos problemas, que dilema, yo, se fue mafaga Oye que yo me está ni huonca, ando pa' en la mente, 2018 dice Y pero que necesidad, y para que tantos problemas, que dilema, que candela Y pero que necesidad, y pero que necesidad, y pero que, y pero que, y pero que, y es bien claro que no Y tú llegaste y te pasaste, pa' que me llamaste, pa' que me llamaste Y yo te llegué de fuera, y tú quisiste quedarte, pa' que me llamaste Pa' que, pa' que me llamaste Bienvenido a otro capítulo, otro episodio, dile a tu novio que cambie los odios